Con este vídeo se completa la trilogía de vídeos que he dedicado a diferentes formas de enlazar una anilla o un anillo y una banda elástica. Os recomiendo que combinéis los distintos métodos para sorprender y despistar al público. Los juegos con bandas elásticas son tan adictivos que incluso dan ganas de esnifarlas. Pero en fin, pasemos al tutorial. Aunque antes a lo mejor os interesa aprender cómo se realiza este gag de esnifar gomas. Sencillamente lleváis varias en la muñeca, como suelen hacer los magos que trabajan en esta materia, cogéis una así, le giráis media vuelta hacia el exterior y se pone aquí uno de los dedos. Entonces parece que se haya cogido una goma que se haya extraído de la muñeca, pero en realidad sigue en la muñeca y se confunde con las demás. Ahora solamente hay que soltar este extremo a la vez que se hace ruido y pasar a disimularse con el resto de las gomas. Así. Pero en fin, pasemos al tutorial de la anilla y la bandita elástica propiamente dicho. Espero que os guste. Tenemos una banda elástica y un anillo que puede ser pedido un espectador. Se frota en un extremo de la goma. Un tirón y ha quedado enlazado. Perfectamente enlazado como vemos aquí. Vamos a enlazarlo al otro lado de la goma. Frotamos, frotamos y ¡zas! Pasó. Ha quedado enlazado en los dos extremos. Lo vemos aquí en medio. No se puede sacar el anillo por mucho que tiremos. Tiramos, no se puede, a no ser que demos un pase mágico y ¡zas! sale. Ya lo tenemos, pues repetimos. Se frota en un extremo, un tirón y queda enlazado. Perfectamente enlazado en un extremo de la banda. Un pase y ha quedado enlazado en los dos lados de la banda. Perfectamente enlazado, no puede salir. Se frota y se desprende mágicamente el anillo. Veamos cómo se hace. ¿Cómo se hace? Al aproximarlo, cogemos así el dedo y cogemos la goma. La pasamos así. Y parece que está enlazada. Repito. Queda así en esta posición. Giramos, sujetamos esta parte y la ocultamos con el dedo, juntamos así esta forma. Parece que está enlazada. Para enlazarlo al otro lado, hacemos lo siguiente. Pasamos este dedo por aquí. Soltamos y queda enlazada. Para desenlazar, hacemos un cambio de dedos. Está entre el dedo medio y pulgar. Tiramos, introducimos el índice por la lazada anterior y soltamos el dedo medio. Unos movimientos y parece que se desenlaza. Repetimos. Elástico entre dedo medio y pulgar. Pasamos el índice por la lazada más próxima a nosotros. Unos movimientos y soltamos el medio. Repetimos. Lazo entre medio y pulgar. Tiramos, pasamos el índice por la lazada próxima. Unos movimientos y soltamos el dedo medio. Y anilla liberada.